Bienvenidos amigos de Radio María Colombia y a quienes puedan llegar estas palabras. La época de Navidad nos habla de descanso, encuentro, alegría y para muchas personas vacaciones. Con bastante frecuencia estas vacaciones incluyen agua, playa, piscina, mar, por consiguiente cuerpos que se hacen visibles para otros. De lo que vamos a hablar es precisamente de la obsesión por la belleza corporal, la obsesión por tener ese cuerpo perfecto que sea deleite para los ojos, así lo piensan muchos, en la piscina o en la playa y quizás motivo de envidia para otros o para otras. Según nos informa El Espectador, un estudio en Cali en el que se evaluaron 1,322 pacientes que consultaron por efectos adversos tras la inyección de sustancias en su cuerpo, se encontró, oiga este porcentaje, el 42% de esas personas no sabían lo que les habían aplicado. Seguramente hemos oído y hemos utilizado la palabra silicona para referirnos a ese procedimiento que intenta aumentar el volumen de una parte del cuerpo. Usualmente lo que tiene que ver con la cola, como se dice, o con el busto, son ante todo mujeres, primariamente mujeres quienes buscan este tipo de tratamientos. Pero oiga esa estadística nuevamente, 1,322 consultas, esas son bastantes, y de ese número de personas, el 42% no sabían qué era lo que les habían aplicado. Hay otra estadística que también inquieta, se logró establecer que el 36% de esas personas habían recibido sustancias ilegales. Hay todo un mercado negro en lo que tiene que ver con esos mejoramientos estéticos que si se hacen correctamente, pues necesariamente valen mucho dinero. Entonces, en muchos sitios, empezando por la ciudad de Cali, las cosas hay que decirlas, hay ofertas de todo tipo en cirugía estética en las que se promete tener el cuerpo absolutamente perfecto, ese cuerpo que será deleite, que será envidia de otras personas, pero en un régimen de ilegalidad que finalmente compromete la salud de las personas. Hay incluso, yo no sabía esto, hay incluso un nombre para una nueva enfermedad que se está produciendo precisamente por el uso de sustancias ilegales. A ver si lo puedo pronunciar bien. En efecto, el uso indiscriminado de este tipo de sustancias ha derivado en una nueva enfermedad. Se conoce como enfermedad por modelantes. ¿Quiénes son los modelantes o qué son los modelantes? Pues esas sustancias que se supone que van a aumentar el volumen o que van a cambiar la forma del cuerpo para que sea estéticamente más atractivo. Bueno, y esa enfermedad por modelantes tiene el nombre técnico de halogenosis y atrogénica. Halogenosis y atrogénica. En algunos casos, se puede hablar incluso de un auténtico envenenamiento y hay complicaciones muy serias que han llegado a los medios de comunicación con las consecuencias gravísimas que conocemos que pueden terminar incluso en la muerte de las personas. Cuando yo escucho estas historias, me acuerdo de algo que me sucedió. Se trata de un matrimonio que tenía una consulta buscaban ayuda externa, en este caso en la persona de un sacerdote, de este servidor, buscaban ayuda para reconciliarse. Y me decía, casi diría yo con cierta ingenuidad, me decía la señora, yo he hecho todo para recuperar el amor. Entre otras cosas, me hice una operación en Estados Unidos que me costó muchos miles de dólares. Una operación que ella esperaba le iba a arreglar el matrimonio simplemente generando, produciendo artificialmente, un cuerpo que se suponía perfecto. Lamentablemente, no le sirvió de nada. Y lamentablemente, ese dinero, como se dice popularmente, esa platica se perdió. Estuvo con ustedes, Fray Nelson Medina.